Ave María Purísima. Bueno, ahora vamos a ver la canonización. La festividad en honor a la Sierva de Dios fue en la Basílica Vaticana de San Pedro en Roma, con asistencia de la concelebración del Santo Sacrificio de la Misa, en unión de su Santidad Pablo VI de varios excelentísimos cardenales de Roma, España, Portugal y nuestro excelentísimo Cardenal Arzobispo y Primado de México, Monseñor Miguel Darío Miranda y Gómez, y otros arzobispos más. Asistieron al rito sagrado una veintena de señores cardenales y los señores nuncios de España, Portugal y Bolivia, varios obispos españoles de México y de la India. Representaciones diplomáticas, el rey de España, Juan Carlos I, delegó su representación en don Leopoldo Calvo Sotelo, ministro de Obras Públicas, y el Gobierno de Portugal estuvo representado por don Antonio Almeida Santos, ministro de Justicia. Estuvieron presentes monjas concepcionistas de España y Portugal y de las naciones iberoamericanas, entre ellas la abadesa de la Casa Madre de Toledo, Lourdes Rodríguez, quien presentó el donativo para el Santo Padre en nombre de toda la Orden Concepcionista. Asistió también una representación de concepcionistas misioneras, instituto fundado por concepcionistas del Monasterio de Ajuda, Brasil. Después de la lectura del Santo Evangelio, el Somo Pontífice pronunció, es cátedra, la solemne declaración proclamando santa de la Iglesia Católica Beatriz de Silva y Meneses, y estableció que sea venerada con piadosa devoción. Con la bula preclara, elevó el honor de los santos a nuestra Santa Madre fundadora Beatriz de Silva. Las concepcionistas de toda orden que fueron a la canonización dieron muchos regalos al Papa para las misiones. Se prepararon las monjas con ejercicios espirituales especiales. Se estrenaron algunas obras de teatro. Se dieron conferencias de espiritualidad en las poblaciones donde había algún monasterio concepcionista y se publicaron algunas obras dedicadas a la santa, y personas muy competentes escribieron artículos en la prensa con las que Santa Beatriz de Silva ya no sería santa desconocida en su propia casa, pues hasta entonces había pasado cinco siglos en que muchos de la misma ciudad donde existían hojas concepcionistas las habían ignorado. Los obispos de la diócesis tuvieron a bien pedirlas con celebraciones en las que participaron numerosos sacerdotes. La transmisión desde Roma para las monjas que no pudieron asistir a la canonización en vivo fue captada por Ignacio Preciado, hermano de una de las monjas que grabó las palabras del Papa en un momento histórico para la orden de la Inmaculada Concepción y de la Cristiandad. La canonización de Nuestra Santa Madre se debió, humanamente hablando, al tesorero y a inquebrantable esfuerzo de las concepcionistas de México. En México, Ana María Gutiérrez, en el noticiero continental de las Señoritas Bravo, informaron sobre la canonización de Nuestra Santa Madre Beatriz. Ellas eran amistades de la Madre Consuelo. De Yucatán, la señora Eladia tenía la película del festejo de Nuestra Orden. Tres hermanos maristas, grabaron en Roma la misa de canonización de Nuestra Santa Madre que salió en la radio. La Madre Conchita con la Madre Federal y el Consejo dijo que como fue de aquí la canonización y el trabajo, por eso que donde quisieran celebrar la misa de acción de gracias de Nuestra Santa Madre Beatriz tendría que ser. Quisieron que fuera en la Concepción por ser el primer monasterio, pero no quiso el Padre y fue en la profesa. La iglesia que tienen los padres del oratorio y que está en Calle Madero e Isabela Católica del Distrito Federal. Las concepcionistas por sus casas o monasterios pequeños se les facilitó para la fiesta principal. El Templo de la Profesa de la Ciudad de México salió en condicencia debida de la clausura un gran número de concepcionistas y devotos de Santa Beatriz de Silva. Ocupó la Catedral el excelentísimo Monseñor Don Antonio Brambiglia, quien dijo, las grandezas con que el Señor exalta a las almas humildes, abnegadas, sencillas y puras, dirigiéndolas por medio de eclesial sabiduría y moción de su Espíritu Santo a la ejecución de obras grandiosas y el establecimiento de misterios que ocultan a los sabios del mundo. A sus religiosas y devotos de México ha manifestado esta insignia fundadora su singular favor por el muchísimo número de gracias y hasta milagros, clara manifestación de predilección divina del Señor hacia ellas, y a prueba de eminente virtud, pues si no hubiera habido milagros, tal vez no hubiera habido canonización. Esto que para que equivocadamente se piense que los santos buscan gloria para sí mismos. Si fuera así, dejarían de serlo, sino que su misión no termina con su muerte y aún tales hechos encaminados a su glorificación en la tierra tienen el fin primordial de la gloria de Dios, de la Santísima Virgen y bien de las criaturas para continuar la obra redentora de Jesús salvando las almas, llamándolas a imitar los modelos de perfección cristiana que el presente da a la humanidad. Bueno, como podemos ver, aquí ya se ve cómo se festejó la canonización. Aquí en México, pues pudieron ir hermanos, pero las que no, gracias a los maristas, pues pudimos escuchar, bueno, escucharon las hermanas por la radio la misa de canonización de nuestra fundadora y pues cómo se celebró aquí en México con todos los monasterios de la orden. Bueno, pues demos gracias a Dios porque ya fue proclamada santa, ¿verdad? Y pues mañana seguiremos con otras cápsulas de cómo se festejó, de cómo se tiene su definición como santa y pues muchas cosas más. No te lo pierdas.